yo otro día más en este caos llamado puerto rico y hoy vamos para el área de condado no se vamos a estar por esa área de condado y quizás vayamos a uchampar quizás puede que vayamos al viejo san juan todo depende de cómo funciona el sistema de transportación público porque hoy vamos a estar utilizando ese método no vamos en carro no vamos en uber vamos en transportación pública y yo recuerdo que hace muchos años yo pues en mi casa no había carro y yo tenía que usar una guagua que me llevaba de bayamón a santurce y esa es la que vamos a que la metro bus 2 y vamos a coger aquí en san patricio y esa nos lleva hasta la 18 y ahí pues vamos a ver dónde vamos aquí estamos en la parada ya vamos a ver si la guagua llega pues si no el blog se va a acabar aquí mismo en el aerometro hay varios semáforos funcionando como por ejemplo ese y no hay luz aquí y funcionan por eso que estoy aquí y ahí hay una planta y ese vuelve a seguridad está bailando pero no se toma en la planta para darle luz a los semáforos ya llevamos como 15 minutos no ha pasado ni una ya van 25 minutos y me estoy empezando a encojonar media hora fue lo más que esperé me encojona esperar y más por la mierda servicio de transporte de este país pena me da la gente que montan ellos todos los días vamos por aquí para abajo para de camino a san juan vamos por la rúper vamos a ver hasta dónde podemos llegar si la guagua pasada antes nos montamos si no seguimos a pie ya llevamos un buen rato caminando en cuanto a minutos no sé cuánto pero llevamos un rato no ha pasado todavía ningún ni una sola guagua en dirección a la plaza por lo menos nada ninguna 0 ninguna guagua de la ama ninguna nada lo que sí han pasado ha sido tres guagua de las piscicorres que van dicen es que van de san patricio plaza las américas río piedras quintana de san pasado tres y es así pasan llenitas pero yo quiero coger la jodida metro bus 2 de esa no ha pasado ni una en este tramo de la avenida rubel que es de san patricio hasta la de diego se cayeron casi todos los postes pero cuando yo casi todos los postes son casi todos estaban en el medio de la carretera si estuvieron como cuatro o cinco o seis días en el medio más o menos ya por lo menos pusieron ese y ese pero ahí viene una yo no sé si es esa pero hay que correr para llegar a la parada si esta imáez y esta es hasta las 18 Es sagrado Bueno, esa agua nos trae hasta Sagrado Corazón, estamos aquí entrando a Sibieza, que Carice compre algo de tomar. ¡Suscríbete al canal! Carice está descubriendo sitios que nunca había visto, ella dice que nunca había pasado por Sagrado Corazón, nunca había pasado por aquí, por frente al Museo de Arte. Un poco. Diablo, man, están muchachitas de Guayama. Continuamos perdiendo nuestro día caminando por el condado porque no hay más nada que hacer. Yo estoy deshidratado. Carice está seca, yo tengo hambre ya, no sabemos para dónde vamos, pero continuamos caminando. En el Cibier de Condado en este sí hay de todo y yo necesito uno de estos. Tengo mucha fe. A Carice le emociona mucho pasar por aquí. Porque aquí yo la comprometí. No, 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 no. ¿Y qué fue? Aquí nos hicimos novio, ¿no? Pues... Pues... A ella le emociona, a mí me da una vergüenza, cabrón. Pero era un romántico, así, me trajo así. Sí, ya, esas cosas a mí me dan asco ya. Me acabo de encontrar un pana de crianza, es más bien un hermano de crianza, que trabaja en uno de estos hoteles. En uno de estos. No voy a decir dónde de verdad porque es información fidedigna. Pero me confirmó algo que ya me habían dicho y es que todos los hoteles de la Metropolitana, todos los hoteles están llenos, todos. O sea, no hay... Me dicen que hasta diciembre no van a estar aceptando turistas. O sea, no son turistas los que se están quedando, son todos, son federales, empleados de líneas aéreas, empleados de diferentes empresas que tuvieron que venir. Pero están... Todos los hoteles están llenos. Inclusive, me dijo una persona que iban a traer otros empleados de FEMA, de Florida para acá, y no los pudieron traer porque no tienen dónde quedarse. O sea, no hay turismo, pero todos los hoteles están llenos, por lo menos los que abrieron. Lo otro que me dijeron es que, desde que empezaron a llegar los 500 de FEMA, el casino no se vacía. Eso está cabrón. Los hoteles, el condado Plaza, que fue donde se mató Juajalenda allá arriba, es uno de los hoteles de los que está cerrado hasta nuevo aviso, o hasta no se sabe cuándo. Este no tiene fecha de apertura, y obviamente, dejaron ir a sus empleados, pues te votaron básicamente, para que compartan, exacto, con su familia y eso. O sea, no los dejaron ir por la reforma laboral, o sea, no fue por eso. Es por María, tú sabes, que hizo que cerraran operaciones de un día para otro. Una catástrofe fuerte, mano. Ahí estaba el perro antes, pero ya perdió la cabeza. Estamos por aquí, por la parte de atrás del Caribe Hilton. Y lo que es el ballroom, donde hacen las actividades y eso, se le explotaron un par de cristales ahí. Estamos llegando aquí al centro de operaciones de emergencia, que es el centro de convenciones de Puerto Rico. Ahí es que se supone que está la gente que está trabajando por el país, los que no están haciendo tanto, los que vienen a comer bueno, pues les tienen comida gourmet, según lo que me dicen. Ahí el acondicionado. Y entonces, como la muchacha no ha visto los hospice de cerca, pues vamos a ver si están allí. Porque la base donde los guardan es allí. Ese barco que está ahí, todo lo que trajo fue equipo para T-Mobile. De hecho, esa bandera negra que tiene ahí dice T-Mobile. Todo el equipo que están utilizando a su ingeniero, vino en ese barco. Ese tiene cajas de agua y comida. Los hospice parece que están todos en el aire. Y entonces, ahora nos sentamos aquí. Allá están los helicópteros. Nos sentamos aquí porque Kari quiere ver uno despegar o que aterrice. Así que tenemos que esperar a ver si llega uno o se va uno. Hay movimiento en ese que tiene la caja de agua. Se están montando dos o tres. Esperemos que despegue. Y entonces, vamos a ver si llega uno despegue. Cari ya vio el helicóptero despegar. Está contenta. ¿Ya saludó el militar? Sí. Está a punto de irse con militar. Nosotros vamos a caminar hasta el frente del centro de convenciones. Pues ya nos cansamos de caminar y vamos a esperar un Uber. Aquí estamos en el centro de convenciones. El centro de operaciones especiales. Donde están toda la gente que están a cargo de la catástrofe. Pedimos el Uber y me siento seguro. No veo a ningún taxista aquí jodiendo con los que pidan Uber. Los plazas. Airecito acondicionado. Ya pude ir a mear. Que estaba a punto de explotar. Yo no sé si esto es normal, pero por ahí está bajando aceite o diésel, algo así. Aquí al lado del puertel general. Tranquita. Ah, pero tranquilo, fiché. ¿Tú te imaginas que hubiéramos llegado y la planta estuviera apagada? Y teníamos que subir 16 pisos. Yo me he quedado ahí abajo. Y yo me he quedado abajo en el carro esta mañana. Con una guardia y una caseta. Bueno, bañito y a dormir. Pues se cago. ¡Suscríbete al canal!